MENU LAZER CHI PABY MEN LATINO QUE GLOBO EL ALPHA YEAH LET'S GO Que calor, queca En la discoteca, que calor Yeca, para la muñeca por favor Yeca, en la discoteca, que calor Yeca, para la muñeca por favor La rubia no me entiende si yo le hablo en español Pero se aprendió la canción a la perfección Por mi patria, por mi nación Ninguna discriminación Aquí no hay raza ni religión Báilalo por obligación Que calor Que calor Que calor Que calor Yeca, en la discoteca, que calor Yeca, para la muñeca por favor Por favor Las mujeres me las como al vapor En la playa bañado en sudor Los bikinis te quedan mejor Tú eres mi amor, mol, mol, mol Cada vez que veo ese booty yo me quedo loco Tú le das abajo mami con mucho saoco Como tú lo mueves en el mundo lo mueven poco Dale, dale, baila lo loco Como tú lo mueves en el mundo lo mueven poco Dale, dale, baila lo loco Como tú lo mueves en el mundo lo mueven poco Calentamiento global Anda suelto el animal Mano arriba el que real Que calor Que calor Que calor Que calor Para la muñeca por favor Que calor Que calor En la discoteca En la discoteca, que calor En la discoteca, que calor Para la muñeca por favor Hugo Local Colombia, it's not Colombia, alright, Colombia, not Colombia. Colombia, Colombia, venga, venga.